Bienvenidos, esto es Orvis Viral. Como sabrán, Picture's Secret es una de las marcas de lencería y productos de belleza más famosa de todos los tiempos. Esta se ha vuelto más conocida a través de los años gracias a su inigualable marketing, su magnífica línea de lencería y por supuesto su gran show anual que ya todos hemos escuchado hablar sobre él. En este se presumen fantásticos atuendos, desde lo más extravagante hasta lo más sensual, tan únicos y despampanantes. Y no solo eso, ya que estos son portados por las modelos más cotizadas del mundo de la moda. Actualmente la marca ha estado en bastante polémica y esto debido a que cancelaron su gran show anual por tiempo indefinido. Esto parece ser debido a los comentarios que hizo su creador Ed Drasek, quien dijo que la marca no tenía lugar para mujeres plus size ni modelos transgénero, aunque cabe destacar que tiempo después este se retractó. Pero eso no es lo más impactante, ya que han surgido varios comentarios y acusaciones en contra de Ed, tan graves que se vio obligado a dejar la marca en 2019 tras 15 años desempeñando su puesto. Según con el artículo publicado por The New York Times, alrededor de 30 trabajadores de la marca revelaron que Ed había acosado a más de una modelo de la empresa, asimismo mostrando una actitud machista y misógina. También lanzando comentarios que hacían sentir incómodos a las chicas. Tal es el caso de Bella Hadid, una de las modelos más cotizadas y destacadas actualmente en el mundo de la moda, quien reveló que durante el tiempo en el que ella trabajaba en la empresa, durante los shows o sesiones fotográficas, mientras ella se ajustaba a su outfit para salir a pasarela, Ed le hacía comentarios fuera de lugar sobre su cuerpo y su ropa interior. ¡Qué incómodo, ¿no? Otro de los testimonios en contra de Ed fue el de Andy Muse, quien rechazó una invitación que Ed le hizo para ir a cenar. También le mandaba mensajes obscenos y la intentaba besar. Por lo tanto, no la volvieron a llamar para que se presentara en uno de los shows. Así mismo, varios modelos hicieron acusaciones en su contra, diciendo que las intentaba besar, hacía comentarios fuera de lugar o se tocaba indebidamente frente a ellas, recalcando que estaban bajo amenaza y que si alguna comentaba o se quejaba de estos tratos, podría perder la oportunidad de trabajo. También, como sabemos, hay ex modelos de la empresa que han confirmado que todo esto es verdad y que dentro de la compañía está muy presente el abuso. Debido a las acusaciones, más de 100 modelos decidieron firmar una carta dirigida al actual CEO de la marca, John Meas. Esto con el fin de exigirle a la compañía que no se vuelvan a repetir este tipo de conductas con ninguna mujer que trabaje en esta. Hasta el momento no se ha hablado más del tema, pero todas esperamos que tomen medidas con el asunto y no se vuelva a repetir. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. No olviden darle like y suscribirse si no lo han hecho. Recuerden que es muy importante darle like a la campanita para estar al tanto de los temas más virales del internet. Nos vemos en el siguiente video.